Mientras saludo ahí a Emi. Emi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buena, buenas. ¿Cómo estás? ¿Me escuchás bien? Excelente, excelente. Yo me voy a ubicar. Vamos a ver si Agu ya nos manda la invitación y ya arrancamos un ratito a hablar de las novedades de Ludogonia, que la verdad que estoy medio ansioso porque quiero saber algunas cosas. No sé cómo unirme. Dice, bueno, ahí en la transmisión abajo hay una camarita que tiene un más. Si vos haces clic ahí, Agu, me va a indicar a mí que te tengo que aceptar. Bueno. A ver, ahí saludamos a todos los que están uniendo. A Fernández, FC3. El pueblo quiere saber. Dice, la gente ya está expectante y quiere saber las nuevas novedades. Bueno, primero, antes que nada, Emi, decirte que felicitaciones porque llegaste al título de diseñador gráfico, ¿no? ¿Te recibiste? Sí, muchas gracias. Sí, sí, es el segundo título. Después de haberme recibido ya hace unos años de invitador profesional. Así que, bueno, ahora ya tengo el título de diseñador gráfico que la verdad que, nada, un golazo porque hace tiempo que ya vengo trabajándolo. Todo lo que es Ludogonia incluye diseño gráfico, así que es muy lindo poder haber estudiado la carrera formalmente y tener ahí ese título. Está bien. Bueno, y con respecto a... ¿Es el primer trabajo que haces, ahora vamos a hablar de los juegos nuevos, no? Pero es el primero que haces de diseño gráfico o ya habías estado como retocando algo, bueno, con alguno de tus otros juegos. No, no, claro. O sea, todo lo que es Ludogonia es todo diseñado por mí, desde el principio. Todos los juegos anteriores, por ahí si alguno los conoce, salió ya el Patagonián, Patagomar, Patagosaurio. Todos esos juegos fueron ilustrados personalmente y diseñados. Todo lo que es las imágenes, los signos de identidad, ¿no? Los logos, como por ahí se le dice comúnmente. Todo eso de diseño gráfico también estaba. Ahí está Agus. Le damos la bienvenida a Agus, que estás en otro planeta, mirá cómo te veo. ¿Cómo están? Estaba intentando unirme de la PC, pero no me aparecía el más, no sé si tengo forma. No, claro. Creo que es del celular solamente, creo. Ah, ok, ok. Voy a traer una polla a celulares. Dale, dale. Tranquilo, tranquilo. Bueno, ahí estaba Agus, que ya se va a acomodar, salga todo bien. Y bueno, la gente quiere saber un poco. Ahora vamos a hablar de cada uno y más detalladamente de los juegos. Pero primero algo sobre vos, Demi. ¿Hace cuánto ya enseñás juegos? Porque yo conozco muchos juegos tuyos. Claro. Y el primero salió, si mal no recuerdo, en 2019. Así que ya desde esa época, ¿no? Ahí salió el primero, que fue el originario. Antes de eso ya venía haciendo otros juegos que eran más estilo clásico, de memoria, dominos y cosas por ese estilo. Pero después, ahí el primero originalmente que fue el autor fue ese, el final. A partir de ahí, sí, todo lo demás fueron. Bien. Con respecto a... ¿Desde cuándo jugás juegos de mesa? ¿Esto viene una pasión desde chico? ¿Cómo nació esa pasión de crear? ¿Qué sé yo? Sí, sí. Como la mayoría de nosotros seguramente también, desde chico, jugando. Aunque por ahí en esa época adolescente era más a los clásicos que podías conseguir en el supermercado, ¿no? Matando a full el Uno, el Monopoly, el Joltek, por ahí con un amigo, capaz. Y vino de más grande por el tema de los juegos de autor. Me acuerdo que uno de los primeros que me voló la cabeza en ese momento fue el Cultivos Mutantes, cuando recién empecé a ver qué otras novedades había, al igual que el Catán. Y bueno, a partir de ahí fue meterse de lleno. No sé, Agu, por ahí como habrá sido su historia. A ver si ya lo tenemos, Agu, que ya te organizaste, Agu, ¿no? ¿No? Sí, me falta el nombre Flash. A ver, bueno, ahí está escuchando, Agu. Bueno, Agu, así, dos preguntitas rápido, así ya después nos metemos en lo que son las novedades que se vienen, que todos queremos saber. Primero, ¿hace cuánto diseñás juegos de mesa? Y segunda pregunta, ¿hace cuánto que jugás, digamos? ¿Recordás algún momento que sí, sí, arranqué a jugar cuando era chiquito, con mi abuelo, con mi papá, con mi tío, qué sé yo? Y contame un poquito de eso. ¿A mí? ¿O a mí? A vos, Agu. Ah, ok. ¿Hace cuánto que diseño juegos? Y mi primer juego, El Héroes y Dados, lo hicimos con mi hermano hace nueve, diez años, más o menos. ¡Epa! Tenemos una entrevista en YouTube que nos hizo Juan Carabajal de Eurojuegos, que debe tener la entrevista, y sí, creo que siete años tiene la entrevista. Y ahí ya estábamos con el proto dando vueltas por eventos. Y después, antes de eso, yo tengo diseñado así de chico, bueno, siempre, ¿viste? Tipo copia de Magic, así, mis propios mazos, mis propias razas, mis propios juegos, esas cosas. Y después tenía uno que estaba bueno, que era para jugar con mis muñecos, o sea, agarraba muñecos que tenía, tipo, tu undercats y esas cosas, y le armaba como una carta de personaje, y con un tablero ajedrez, le armaba movimientos en grilla, que todavía lo tengo en la regla y todo. ¿Mirá? ¿Ese va a haber nuevo en algún momento? No, no sabemos. ¿O fue en barco? No, ese funcionaría como una app, pero por ahora no. Y después la otra pregunta era, perdón. ¿Hace cuánto, digamos, cuándo fue ese momento, no sé si te acordás o no, que arrancaste a jugar juegos de mesa, que te empezó a gustar, que vos decís, uy, ¿quién te mostró el primer juego? ¿Qué sé yo? Claro. Bueno, como todos, jugué a los clásicos, al Juego de la Vida, Monopoly, Las Damas, todo eso. Y después los juegos modernos, creo que el primero que tuve fue el Magic, que lo sigo teniendo, me encanta, digamos. Nunca jugué competitivo, siempre jugué así más casero con mis hermanos. Más rechomotor, también. Sí, coleccionar, ¿viste? Holográficas, todas esas cosas. Y después, el Hiroclix. Me enganché mucho con el Hiroclix también. Bien. También comprar un poquito usado, recolectar en feria, porque voy a feria de usados y estaban los muñequitos ahí, era como, ¿qué es eso? Claro, 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 que te lo llevabas. Tremendo, bueno. Ahí ya conocemos un poquito a Emi y a Agus, que, bueno, ahora nos vamos a meter de lleno en las que son las novedades de Ludogonia. Bien, Ludogonia ya es una editorial que ya hace mucho tiempo que está en el mercado, que continuamente nos tiene con juegos nuevos, que de hecho pueden ver en mi canal de YouTube. Hay varios juegos de Emi, pero hoy los tengo junto a los dos. Y quiero saber por qué están juntos los dos. ¿Por qué los tengo a los dos en el vivo? ¿Me pueden contar? ¿Se puede resumir en esto? ¿La mostramos, Agus? ¿La hacemos ahí? Oh, sí, ya no la oí, dale. Bueno, ahí va. ¡Epa! No, se ve increíble. ¡Epa, epa! Muy bueno. Tenemos acá, bueno, esta es la billetera final, pero no tenemos todavía el juego terminado. Esto, como ven acá, es un prototipo. Pero esto sí es el arte final de la billetera, ¿no? Esa es la razón por la que estamos. Muy bueno. Bueno, muy bueno. Bueno, quiero saber algo, porque yo no alcanzo a dimensionar el tamaño que tiene. ¿No es de billetera como el normal de otros juegos de billetera? Es un poquito más alargado. Es un tamaño más. Estándar, ¿no? De 3x88. Bien. Ahora contame que... ¿Cómo pasó con el...? Ah, ¿perdón? No, no, no. Decime, perdón. Al igual que como hicimos con nuestro primer juego de billetera, que fue el Lino Luchas, también va a incluir esta una sobrecubierta, ¿no? Exacto. Que ya tiene el Lino Luchas, sabe qué formato es. Bien. Buenísimo. Ahora, quiero saber sobre ese juego, ¿qué es lo que contiene adentro? Obviamente cartas, pero ¿cuántas? Y bueno, y ahí ya nos metemos un poquito en la mecánica y esas cosas. Dale. ¿Querés contar vos algo y yo voy mostrando? ¿Cuántas cartas? Uh, me mataste. Creo que eran... Me parece que son 18 las cartas del juego y son dos del tablero, o sea, serían 20, ¿no? Claro, correcto, sí. Más una carta de ayuda y el reglamento. Pero son 18 cartas de hongo que a la vez, cuando la das vuelta, eran misiones. Esto, bueno, obviamente no es el arte final. Esto era el prototipo. Totalmente. Yo tengo una con el arte final acá, de la misión. Ah, dale, a ver. A ver, a ver. Mira, yo igual. Ahí tenemos eso. Y si no, a ver si... Ese es el tutorial, a ver. Misión 1. Ah, claro. La gente está desesperada, está prendiendo fuego el chat, que está viendo el diseño final de fungoña. Fungoña. Y ahora quiero saber esto, ¿por qué el nombre es fungoña? Porque en un principio a llamarse fungos, a secas, viste, que es como una forma de decirle al grupo de los... al universo de los hongos, y terminó estirándose a agonia por el tema de que se sepa que es especie de la Patagonia, no de todas las... Muy bien. ¿A quién se le ocurrió? ¿A vos, a vos? No, no. Eso ya venía con Emily. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Yo compré, yo compré al toque. Me re gustó. Bien. Ahora quiero saber esto, porque ahí me están llenando de preguntas en el chat. Después vamos a hablar del precio de la preventa, cuándo arranca, cuándo entrega. Bueno, todo eso lo vamos a estar hablando después. Pero quiero saber, ¿qué mecánica tenemos en fungoña? Eso para... Bien. Yo te voy acompañando, Agus. Dale. Dale, dale, buenísimo. La base es que es un juego... ¿Qué es lo que están trabajando en equipo? La base es que es un juego cooperativo. Cooperativo. Van a trabajar en equipo. Cooperativo, sí, sí. Fue como cuando me vino con el proyecto de Emily, le digo, ¿puede ser cooperativo? Y fue como, y no sé, no hay tantos cooperativos. Y le digo, bueno, animémonos, aportemos con un cooperativo. A mí me encanta, yo juego. Ah, mirá. Bien. Entonces, como es cooperativo, también se puede jugar en solitario. O sea, permite un jugador, permite dos, permite tres y cuatro. La dinámica de si lo jugás de A1, de A2 o de A4 va cambiando porque, digamos, con solitario tenés como más sorpresas que tenés que revelar, que no podés planear tanto el turno. Y cuando jugás de A4, tenés más información, pero tenés que interactuar con los demás a ver cómo juegan las cartas de su turno. Y la idea, base del juego, es que, como era de billetera, y le digo, ¿puedo usar el otro lado de la carta? Y me dijo, sí, dale. Entonces, yo quería lograr, claro, yo quería lograr una sensación de campaña, una sensación de misiones, como que empieces de a poquito y vaya creciendo. Muy bueno. No quiere decir eso que sea una sola vez, ni que tengas que romper cartas, o sea, el juego es re jugable. No sé si jugaste a la tripulación, que tenés misiones. Bueno. Es un poco ese estilo, la mecánica es completamente diferente, pero es un poco ese estilo de cooperemos todos juntos y juguemos, no sé, la misión 5. Si la perdemos, la jugamos de vuelta. Si la perdemos, la jugamos de vuelta. Si la ganamos, podemos ir a jugar la 6. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Era buscando un poco esa lógica. Bueno, ahora acá viene la pregunta. ¿Este juego, digamos, ya lo tenías creado mecánicamente o cómo fue el proceso? Decir, bueno, te pidió el juego Emi y vos, bueno, me voy a crear o vos ya lo tenías. No, el juego me lo pidió Emi. Me dice, mira, tengo el título y tengo el arte. Es fungoña y este es el arte que me encanta. No sé si después se va a sumar el artista, pero es increíble el arte. Y él tenía ideas. O sea, él había probado cosas, pero ninguna le terminaba de cerrar. Y yo le digo, bueno, déjamelo un tiempo que lo macero un poco y te tiro alguna propuesta. Y fue como un ida y vuelta, digamos, fue medio regular. Yo siempre soy dejarlo descansar. Es como que pruebo algo, lo imprimo, lo corto, lo pruebo, no funciona, lo cambio, lo pruebo. Entonces tengo como cuatro prototipos diferentes que no tienen nada que ver. Y hasta que llegué a algo que me gustó. Lo jugué solo, lo jugué con mi novia, lo jugué con mi suegra, lo jugué con un amigo. Y digo, bueno, esto está funcionando. Y ahí se lo llevé y le digo, che Emi, tengo esto. Ajá. ¿Él ya te había pedido que sean 18 o 20 cartas? ¿O vos lo creaste? Habíamos hablado de billetera. Lo que entraba en una billetera era un mínimo y un máximo. Y todavía no habíamos terminado de cerrar el número. Pero sí, estábamos entre 18 y 23, por ahí. Teníamos, digamos, algunos márgenes. Bien, lo que quiero hacer es leer un poquito acá el chat, que está prendido fuego, como te dije hoy. Y quiero pasar algunas preguntas. Dice, bueno, Bitsy Cartones, que son unos amigos de Chile, dice, ¿se puede conseguir en Chile? Bueno, todavía no salió en Argentina. Pero creemos que, de alguna manera, quizá, no sé, a ver, Emi, ya que apareciste. Quizás Nudogonia se puede empezar a extender a los países más cercanos. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves esa idea? Estaría genial. De momento todavía no lo hemos logrado. De una forma que pueda mantenerse. Pero sí, estaría genial. Sí, porque nos han pedido bastante desde Chile. Nos haría falta por ahí ver eso todavía. Pero por lo pronto no tengo respuesta para Chile. Bien. Pero bueno, van a estar en muchas tiendas a nivel nacional, seguramente. Que ya tienen otros juegos de Nudogonia que seguramente por ahí envían a otros países. Así que, por ejemplo, si ya conocen alguna, muy posiblemente puedan conseguir Nudogonia. Mi mejor amigo se casó con una chilena y se mudó a Chile. Así que le mando un saludo a Juanma. Juanma, sí. Nada, estaría buenísimo. Yo me prendo, ¿eh? Me reprendo. Bueno, bueno, bueno. Acá dice Vici Cartón y dice, me encantan los juegos argentinos. Bueno, le mandamos un abrazo. Acá Mago de Lluvia pregunta. La mecánica y la temática, ¿se relacionan en algún punto? Sí, se relaciona completamente. ¿Querés contar por ahí algo de la historia? La historia es que son investigadores, ¿sí? Son un equipo de investigadores a los cuales le asignan unas misiones. Entonces, tenés un laboratorio en el que vas a tener que llevar muestras de los hongos y tenés una reserva natural en la cual vas a bajar las muestras y van a estar las especies disponibles. Entonces, la idea es que la misión te va a decir qué tenés que lograr en la reserva natural y qué tenés que lograr llevar al laboratorio. Obviamente, es un juego de billetera. No se puede meter todo lo que uno quiere, pero dentro de lo que podíamos, le metimos toda la temática posible. Exacto, bien ahí. Y ahora lo que quiero saber con respecto, bueno, obviamente al juego, es... Vos que lo probaste o lo testearon varias veces, ¿es lo mismo jugarlo a un jugador que jugarlo a cuatro, por ejemplo? Sé que a cuatro personas, por ejemplo, o a más personas de dos, tres o cuatro, hay un poder de decisión entre todos que tomamos una decisión. No es lo mismo que jugarlo solo, pero digo, ¿se hace una diferencia ahí o no? Respondo yo a mí. Sí, mirá, yo lo jugué a todos los niveles de jugadores y cambia bastante. Sobre todo cambia mucho de A1, de A2 y después de A3 y A4 se parecen. ¿Qué pasa? De A1 tenés mazos boca abajo, como en los juegos de cartas clásicos, lo que sería el muerto, son cartas boca abajo que tenés que levantar después. Entonces eso genera que hay información y hay cartas, si vos ya jugaste bastante y empezás a saber qué cartas esperar, puede ser que no esté disponible hasta cierto turno. Entonces tenés que ir planeando y decir, no, pero si este número no va a salir o si este hongo no me sale ahora, entonces tenés que ir preparando jugadas para después. Cuando juegas A2, digamos, hay un muerto para cada jugador y además está la interacción entre los dos jugadores. Que ahí después, depende de qué tanto jugas, podés decir, si no se comunican nada de nada, tipo cara de perro, o te pasas una pistita, porque la verdad que el juego tiene misiones difíciles y es como, che, si querés, tirá algo alto, o che, yo te recomiendo que no cuentes conmigo para este turno, ¿viste? Esas cosas. Claro, claro, claro. Porque se pone difícil a veces. Claro. Y entonces, también pasa que de a tres o cuatro jugadores están todas las cartas en juego, entonces no va a haber cartas que no hay, pero puede ser que lo tenga, no sé, el tercer jugador y vos lo querés jugar en este turno. Entonces van a tener que, no se puede pasar el turno, así que van a tener que cambiar la mesa hasta que llegue el turno de él. Claro, exacto. Bueno, ya me está gustando. Ah. Sí, perdón, Liliana pregunta la duración aproximada de cuatro personas. Ajá. Estimamos nosotros que para todo el mundo es alrededor de 15 minutos igual, 15, 20, porque entre más gente juega, menos cartas tiene cada uno, así que igual la partida fluye de la misma forma. Sí, una partida son 15 minutos, o sea, si la ganaste podés pasar al siguiente nivel y jugar 15 minutos más si querés, si perdiste podés querer rejugarla, o si no, ese día, si estabas esperando que te traigan algo, bueno, lo cerrás y se dice en otro momento. ¿Cuántos niveles tiene? ¿Hay una misión por cada carta? ¿Son? 10 y 6, más 2 tutoriales. 6 misiones más 2 misiones tutorial para aprender. Ah, bien. Sí, acá tengo el tutorial 1. Hay 2 tutoriales que te van iniciando. El tutorial 1 es muy básico y te inicia en la mitad de las mecánicas. El tutorial 2 te inicia en la otra mitad de las mecánicas, que no te mostró el tutorial 1, y la misión 1 ya arrancás a jugar, que ahí te muestro lo que sería la misión 1. Bueno, arrancás a jugar una misión normal, digo. Impresionante. Estoy hypeado, amigos. Estoy hypeado. Ya quiero que... Y después... Perdón, perdón, dale. No, no, está bien, está bien. Después se va poniendo más complicado. Ya te van tirando más cosas. Porque no hay que llegar a números negativos después de lo que te piden. Así que sí o sí tenés que restar y así. Sí. Hay pregunta a Marco Funes, que le mando un saludo. ¿Tenemos pensado más expansiones? O sea, Agustín siempre tiene mucho más. Y por suerte el ilustrador que hizo lo que es el arte de la comonia, que está hermoso, le mandamos un saludo a Bruno, porque creo que probablemente no se pudo conectar. Nada. Está dispuesto y ya tenemos, estamos trabajando en una expansión para otro juego de la comonia que ya salió. Así que, bueno, con él estamos trabajando. Así que, ¿quién te dice, no? Que salen algunas futuras expansiones para el fungo niña? Vamos a la recepción. Excelente. Bueno, ahora la gente que ya, aparte, está preguntando un montón de cosas. Quiero saber, ¿cuándo inicia la prevención y todos los demás datos que se vienen después de entrega? Bueno, y esas cosas. Pregunta. Perdón, también hay Berser. Si era para jugarlo relajado, vos qué decís, Agustín. Sí, digamos, si jugás las misiones bajas, tiene un nivel de dificultad normal. El tutorial es muy fácil, es demasiado fácil, digamos, porque es para aprender a jugar. Exacto. Y empezar con las misiones más altas y bueno, con mi suegra, las últimas misiones las tuvimos que rejugar como cinco veces. Viene ahí, viene ahí. Bueno, respecto a la pregunta de antes, recién ahora está ingresando en imprenta, ya se dio lo que hay a todos los pliegos de cartas y cajas y demás. Caja digo por el otro, porque también está otro juego más, aparte del fungoña, que es el bicharraco, ya lo mostramos en la página de fungoña. Se mandó todo junto a imprenta, ¿no? Así que bueno, ahora en este momento lo están imprimiendo. Así que bueno, espero que para fines de julio ya estemos recibiendo los juegos y podamos hacer entrega los primeros días de agosto, espero. Esa es la idea. Nos estamos viendo en los comentarios. Sí, 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 obvio, obvio. Respecto a precios, sí hay uno definido, va a ser medio parecido al que ya hay con el otro juego de billetera que ya tenemos, que es el Tino Lucha. Va a tener un precio parecido, así que no se va a ir mucho de eso. Pero bueno, tiene muy linda producción. Si alguno por ahí ya tiene en su casa el Floripauna, que fue el último que sacamos, la calidad de esa carta con esa imprenta, que yo también lo tengo ahí, pero no lo traje justo ahora. Bueno, con la misma imprenta hicimos al Fungonia, así que nada, estamos re contentos con la calidad de todo, ¿no? De las cajas, de las cartas, todo, el laminado que va a tener, todo. Esta calidad fue muy buena, de estas cartas, tremendo. Sí, muy lindo. Me encanta esta carta. Y se permite todo el full art hasta el borde. Sí, 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 está muy bueno. Bueno, entonces nos dijiste que, perdón, para dejar claro entonces, ¿cuándo arranca la pre-venta? No hay fecha todavía, pero ni bien ya me avise la imprenta, quizás está por mandarme las cosas, ahí voy a alargar unos cuantos días para eso, pero me gustaría que fuera a mediados de febrero, me gustaría. Pero bueno, depende de que tan rápido la imprenta mande las cosas. Ahí ya vamos a estar ahí en las redes. Entonces, obviamente, para que no se pierdan esta data de cuándo inicia, pueden seguir las redes de Ludogonia, que ahí van a estar toda la data. Aparte va a haber precio especial para el juego a precio promo, y además de eso, bueno, si lo llevas en combo con el bicharraco, también, seguramente ahí tenga un precio que está bueno aprovechar en la pre-venta. Y como todo eso, seguramente se sumen otras tiendas de todo el país a apoyar la pre-venta, así que está bueno. Exacto. Bueno, y ahora ya nos metemos en el bicharraco. Quiero saber ese bicharraco porque lo estuve viendo, y la verdad que me encantó también el arte, que es de Bruno Tarchini, ¿no? Los dos juegos, las ilustraciones son de él. Los dos juegos, en este caso, son ilustrados por Bruno Tarchini, sí, así que acá está la cajita. Hay que preguntar si vamos al encuentro nacional. La idea es que sí, porque hasta ahora venimos ya hace dos años seguidos a los encuentros en Rosario fuimos, y también en Bahía Blanca, recuerdo, espero que sí podamos ir al de Salta ahora este año. Y si no, igual van a estar los juegos, porque estamos ahí con la jugandera, así que los van a conseguir seguro, o con otras tiendas. Bueno, bicharracos, también dura unos 15 minutos para Tungoña, 15 a 20, 2 a 4 jugadores también. Disculpame, no te quiero interrumpir, pero si ya está con el hongo, no sé si... Me retiro la charla de Augusto para no molestar, así te dejo toda la pantalla y todo. Sí, tranqui. Apruntar las pizzas, Augusto. Nada, nada, digo porque yo no trabajé en el grupo de bicharracos, así que no hay drama. Dale. Les mando un saludo. Gracias, Augusto. Te queremos, te queremos. Un abrazo, Pitu. Nos vemos. Chau, chau. Ahí justo se unió, ¿ya? ¿Quién se unió? ¿Bruno? ¿Targini? ¿Lo podemos invitar? ¿Lo podemos invitar también? Sí, 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 obvio, que se una, que se una. Que se una la camarita ahí atrás, que se una y charlamos un rato de las ilustraciones de Tungoña. Sí, son de él, son de Bruno. ¿Qué lo dice ahí? No sé, Bruno, si está desde el celular, pero si está desde el celu, ahí fíjate si vos, Lucas, le podés mandar invitaciones. Ah, bueno, dale. Ahí va, a ver. ¿Lo tenemos? Bueno, voy contando mientras. El formato de este juego es muy parecido a otros que ya hemos sacado, como el Patagonián, o Patagomar, o Patagosaurios. Es un poquitín más pequeño nomás, pero ahí es de eso, es ideal para dos barajas en toda la caja. Ok. Ahí va. Viene con la caja sectorizada, también está muy linda. Me ha parecido Bruno, querido. Hello, Bruno. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Te estoy hablando en cualquier idioma. Bien, bien. Salgo de una entrevista, perdón. ¿Está bien? Estoy bien. Gold Coast. Gold Coast Australia. A ver, en Australia. Y estás trabajando para las ilustraciones de Tungoña desde ahí, ¿no es cierto? Ahora sí. Antes no, antes estaba en Argentina. Bien. ¿Y hace cuánto que estás en Australia? Desde agosto del año pasado. Casi un año, ¿no? Bien. La verdad que es súper. Estamos haciendo un camino como para llegar a conseguir la residencia permanente. Y es largo. Hay mucha estrategia de visa, de estudios que hay que hacer. Muchas cuestiones. Sí, pero se puede, sí. Bueno. Medio sacrificado al principio. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Espero que se dé todo. Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que es bicharraco. Que la gente está descontrolada acá diciendo, ¿quién hizo esos dibujos tan geniales de bicharraco? Toda la gente se está preguntando lo mismo. Mientras tanto. No os creo. Ay, ¿qué? ¿Los vieron? Y ahí lo estamos mostrando. Ahí va. Recién arrancamos con el bicharraco. Hasta recién estábamos con el Tungoña, así que... Nada. ¿Querés contar un poco por ahí cómo fue el trabajo, Bruno, de las ilustraciones? Bruno, lo que me gustaría saber es... ¿Cómo es ese proceso creativo de dibujar? ¿Lo haces con una bilome? Porque la gente no sabe. Incluso yo tampoco. ¿Lo haces con un lápiz y una hoja? ¿Lo haces en una tableta gráfica? ¿Cómo es el tema? Depende, depende del proyecto. En este caso fue lápiz, entintado, todo bastante manual. Hasta el momento del color, donde ahí se digitaliza. Se vectoriza todo, por el tema de los tamaños. Una vez vectorizado, esto quiere decir que las líneas escaneadas se transforman en unos cálculos matemáticos para la computadora. Que hace que se puede como ampliar indefinidamente. Mirá. Este... Es más cómodo para trabajar en muchos aspectos cuando estamos hablando de lo que es algo que se va a imprimir y demás. No siempre se puede, ¿no? Este... Y el color fue totalmente en Illustrator, en este caso. Lo más cómodo para el acabado que estábamos buscando. Bien. Sí, los dos trabajamos en Illustrator, así que es fácil. Ah, bien. Sí, menos mal. No había que hacer un traspaso o conversión de archivos, ¿no? Claro, claro. Porque quizás lo mismo software. No, y mirá, en realidad arranca un poco más atrás todo el proceso porque hay que investigar bastante. A veces estás googleando un animal que te salen fotos de otro que es de la misma especie, pero no es exactamente el mismo y estás comparando fotos. Ya al final le reconoces el pelito, el detalle que la antena no es la misma. Pero te vuelves loco con la investigación al principio. Más que nada yo imagino en lo que es en estas especies chiquitas o animales, lo que sea. Quizás en persona, si tenés que dibujar, que lo creas vos. Pero ponele en estos que tienen que ser ese animalito chiquito así y no la especie que le sigue, sino que tiene que ser ese, debe ser más difícil. Si lleva este proceso que vos contabas de investigativo, que seguramente estarán investigando con Agus también, ¿no? De los dos, che, no, es esta, fíjate, ¿no? Tiene que ver con... Para que te des una idea, había especies que, como son muy propias de la zona, tampoco hay tanto registro. Y por ahí compartía, no sé, por ahí era un bicho que también estaba en la misma altura, pero del lado de Chile. Y por ahí encontrabas fotos que se veían mejor de alguna página chilena o algo de eso. Pero estabas como todo el tiempo viendo que, uy, ojalá haya alguien que haya sacado, porque realmente, para algunos casos era fácil conseguir fotos y para otros no tan. Pero eso era lo interesante también, porque no son los mismos bichos de siempre, ¿no? Exacto. Son bastante únicos. No, algo que está bueno comentar por ahí es que trabajamos con un doctor, un profesor en biología, de Bariloche, que ya viene trabajando y colaborando desde los primeros juegos de Ludogonia. Es contratado también este profesor. Y bueno, él nos quedó las bases, él aportó lo que es también la información de cada insecto, porque no es tipo buscar en Wikipedia, pongo el nombre de la especie en latino o algo y ya copio y pego. Porque muchas veces por ahí está mal, o hasta cambiaron los nombres actualizados en latín. Así que, nada, desde la parte informativa es re útil el juego, porque es una información que no es de fácil acceso también. Y gracias a este profesor fue que también nosotros por ahí íbamos encontrando imágenes en internet como para hacer las ilustraciones. Y capaz él nos decía, no, esa no es la misma especie, esa está más al sur o más al norte de Argentina, ponele, no es de la Patagonia. Así que, bueno, por ahí nos mandaba otras fotos y demás, o capaz tenía libros de las especies, ¿no? Así que, bueno, ese aspecto es muy rico. Y ahora, dame una consulta, ¿cuántas especies encontramos en el juego? En total encontramos nueve, nueve especies distintas. Son ocho las principales y después hay un comodín que se incluyó a lo último, que es el alacrán, que es esta que se ve acá con más colorcitos, medio comodín. Y esa es la novena, la novena carrocitos. Bien. Ahora contame un poquito de las mecánicas del juego, que fue creado por vos, Demi, ¿no es cierto? Sí, este juego sí. Como todos los juegos que viene sacando hasta ahora Ludogonia, la idea es no repetir las mismas mecánicas a lo largo de los juegos. Viste que tenemos la trilogía de Patagos, que son Patagomar, Patagonián y demás. O el emplumado. Cada uno es distinto, ¿no? El emplumado por ahí era de basas, el Patagomar era más de memoria, el Patagonián tenía eso de la mecánica de atacar a otros para sacarle los animales y demás, dándoles de comer, perdón. Tipo un take that, como se dice la mecánica. Y en este caso, la mecánica fue de drafting, o sea, la mecánica de tener una mano y ir bajando a tu zona personal una carta, tipo en este caso haciendo una grilla, y pasando el resto de la mano a los demás jugadores, ¿no? El objetivo del juego es que, dependiendo de la partida, vayan a ver estas cartas que en realidad no son chiquitas, acá están ilustradas así como para ver qué estás puntuando, pero son del mismo tamaño que las otras, y son las que te van a dar el puntaje al final del juego, ¿no? Algunas son por puntuar en línea recta cosas distintas, especies distintas, digo. Otras son por parejas, otras por grupos iguales, adyacentes, también hay que respetar eso. Y por ahí lo complicado del juego es que, por un lado, siempre tenés que ir armando la grilla, tocando adyacentemente algún otro insecto, otra especie, perdón, porque no solamente insecto, no sé si hay mamífero acá. Y además de eso, por si fuera poco, cada jugador por turno va a ir diciendo hacia qué lado tenés que colocar la carta, ¿no? Si tiene que ser al lado izquierdo de alguna carta en tu tablero, perdón, en tu zona personal, o arriba, o abajo, y así. Entonces eso dificulta más todavía la colocación. Cuando se terminan las cartas, bueno, puntuamos lo que haya, ¿no? Y así de eso, bueno, hay varias cartas esconditas distintas que no van a estar siempre en cada partida, como para darle más recogida. Claro. ¿Cuántas cartas trae? En total trae 60, así que son 50 cartas de insectos, sí, 50, no, 50 cartas de insectos y 10 de, perdón, no, estoy diciendo mal, 52 de especies y 8 de escondites diferentes ahí en todo el juego. Bueno, muy bueno, che. Y eso... Sí, también por un folleto de reglamento y por aparte un folleto educativo, ¿no? Porque todos los juegos de Ludogonia vienen con las especies detrás de todo. Es falta. ¿Eso se está difundiendo en los colegios o algo? Digo, este no, porque va a salir ahora, pero otros juegos. ¿Se lleva a los colegios para enseñar? Sí, hay varias escuelas que los han trabajado, los piden o los consiguen por otros proveedores, pero sí, sí, se consiguen. Y de hecho, bueno, ahora ponele, arranca ahora el 7 de julio la Feria del Libro acá en Comodoro. Y en la Feria del Libro se represta al tema este de las visitas de escuelas, de las maestras que van, por aparte, los directores, directoras, más los grupos de niños, viste, que asisten. Así que ahí se reaprovechan para buscar tanto libros educativos como los juegos de mesa, porque estamos ahí en la Feria este año también. Totalmente. Así que sí, por suerte se trabaja. El bicharraco, perdón. ¿Va a ser como, la cajita es como el Flor y Fauna o más grande? No, no, va a ser tamaño como Patagonián, más grande, porque tiene todos los espacios para las casas. Es apenas un poquitín más pequeño que el Patagonián, pero es una caja con tapa y base, acá volvemos a mostrar la cajita. Y bueno, tiene la caja sectorizada también, o sea, a lo largo del logo de los personajes viene con la caja sectorizada, así que es muy linda estéticamente la guía. Tiene como un brillito, digamos, ¿no es cierto? Hay preguntas, ¿tiene carta autoayuda? En este caso no, no todos los juegos de Ludovania traen carta de ayuda o guía rápida. En este caso no trae porque es muy sencilla la mecánica, es bajar una y pasar, bajar una y pasar, y ya la propia carta de escondite te va diciendo cómo puntúa cada una. Así que es mucho más fácil de explicar este juego, no tiene tantas reglitas o micro reglas. Bien, entonces como dijimos también, la pre-venta esperemos que esté para mediados de julio, van a salir los dos juegos al unísono, ¿no es cierto? En el mismo momento, no es que va a estar una hora y otra después. Sí, la idea es que estén en combo los dos juntos, así que podés aprovechar ahí los dos en promo. Exacto. O también si tenés alguna que está después de mesa cerca en tu ciudad, que por ahí capaz le interesa aprovechar la pre-venta, también ofrecemos a las tiendas mayoristas los juegos en un mejor precio durante la pre-venta y bueno, la gente puede ir haciendo ahí pedidos a su tienda Mido y nosotros, bueno, cuando llegue finalmente ahí ya mandamos todo junto. Esa es la idea. Exacto. Entonces vamos, obviamente vamos a tener promo en la pre-venta, obviamente va a salir más barato, como siempre sucede. ¿Y tenés pensado cuántas tiradas de juegos se hace cuando se larga un juego, digamos, ¿no es cierto? Sí, normalmente hacemos mil unidades en Ludogonia, pero tratamos de estirarnos a veces. Por ejemplo, en el Floripauna logramos hacer mil quinientas con él y algunos otros insumos capaz que tratamos de sacar más, no sé, capaz que de folletos y demás, capaz que logramos hacer para dos mil y después que sea más, imprimir lo otro, ¿no? Pero bueno, en el caso de Fungoña, sí, arrancamos con mil billeteras y vamos a ir viendo ahí cómo se mueve todo. Qué lindo, qué lindo que se ve el Fungoña, qué lindo, qué lindo. La verdad, felicitaciones a Bruno que hizo un trabajo fenomenal. Gracias a Emi, sí, su comanda era imposible. Sí, obvio. La verdad, sí, se sintió. No, pero la verdad que yo he trabajado mucho para editoriales, para editoriales, texteras, así como para libros infantiles, manuales, escolares, ese tipo de cosas, y no sabés lo difícil que sabés. Claro. Y trabajar con Emi fue un paseo, así que, nada, súper agradecido. Qué bueno, se nota que hay... Claro, eso, digo, eso iba a decir, a eso iba, porque digo, qué bueno que en el trabajo, ¿no? En este se lleven tan bien, que se conozcan los gustos, que vos lo que le pidas, él te lo haga, y te guste. Digo, con respecto a eso, que haya una buena relación entre ustedes, imagino que van a seguir, ¿no es cierto? Sí, sí, de hecho ya estamos trabajando ahora una expansión, como había dicho, de otro juego, con Bruno. ¿Que no se puede decir? ¿O ya lo dijiste? No lo dije. No sé si por ahí, Bruno, vos querés contar y hacer espoilazo ahí, aunque no tenemos fecha ni... No, no le importa. Claro, pero para saber qué se viene la expansión de... De Dino Luchas. Sí. ¡Uh! A ver, sí. Dino Luchas. Se vienen. La llave, la doble Néstor. Claro. No, no sé. Estamos... Estamos viendo. Hay una idea muy específica, como para expandir ahora, pero no sé si a futuro más. Yo igual ahora, recién ahora estoy como acomodándome. Estuve varios meses en la que tenía que meter solamente el laburo acá. Y ahora recién estoy como más abierto a volver a dibujar y demás. Así que agradezco a Emi que también me tuvo la paciencia ahí, esperando. Claro. Mientras tanto, bueno, había material para... Había mucho tramo para poder sacar el Pungonia, este mismo bicharracos también, así que porque lo venimos trabajando el año pasado. Bien. Y con respecto al Dino Luchas y la Expa que se vienen, ¿son nuevos personajes, nuevos ataques, y va a ser de billetera también? No, la micro seguramente venga en una bolsa, en una bolsita con cierre zip igual. Vienen un par de fichas nuevas, de fichas extra, y vienen un par de cartas nuevas de los mismos personajes que ya venían antes. Ajá. Va a agregar una nueva mecánica al juego principal, para cuando hay empate. Así que después... Entra en la misma igual, ¿no? Entra en la misma billetera, según tengo entendido. Claro, sí, sí. Es buena. Va a entrar porque es una micro expansión, en realidad. Va a entrar todo perfecto. Es una expansión, ahí dice Brizuela Manuel, hay que tener el base para jugar a... Es una pequeña agregada de este cartón. Así que si no lo tiene, ya se puede adquirir el Dino Lucha, a buscar el Dino Lucha, que se viene en la micro expa. No sabemos cuándo, pero ya está en carpeta. Está en carpeta, por lo menos. Y eso es todo. Bien, bueno. Bueno, la verdad que buenísimas noticias. Estuvimos hablando un poquito de todo lo que son. Fungoña y Bicharracos. Bueno, tocamos un tema ahí de Dino Lucha también, de lo que se viene. Pero Bicharracos y Fungoña, los juegos que se vienen. Creemos que la preventa, como decía Emi, va a arrancar a mediados de julio. Así que estén atentos a las redes. Pueden seguir a Ludogonia. Me pueden seguir a mí el Pitufo de Abuelto también. Porque vamos a tener, obviamente, ellos van a alargar la preventa. Yo, cuando tenga el juego, vamos a hacer, obviamente, la reseña, el unboxing, de todo, como se juega. Y, bueno, también en mi canal de YouTube va a aparecer todo eso. Así que, bueno. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias, Bruno. ¿Qué hora es ahí en Australia? Hay una diferencia de 13 horas. Ahí te digo bien. Bueno, 13 horas, ¿qué son las 10 noches? 11 y 20. 11 y 20 de la mañana. Bien. Es una locura. Ya es el mediodía, va a tener que ir buscando algo para comer. Sí, estoy en el bondo y volviendo a casa. Ah, estás volviendo. Bien, bien ahí. Bien ahí. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, gracias por unirte. La verdad que fue un placer conocerte, Bruno. Y, bueno, Emi, como siempre, muchas gracias por... Ah, por favor, por favor. Y, Agus, que se va a hacer una pisa. Le mandó también a Ariel de Tinkuy, que también vi el otro día que iba a sacar un juego, el de casting de personajes de Tinkuy. Te veía hermoso. Mirá, Tinkuy, bueno, que está unido ahí Tinkuy. Le mandamos un fuerte abrazo también. Así que después, si Tinkuy quiere mostrar los juegos también, tenemos el espacio acá abierto del canal para mostrar todo lo que ellos tienen. Así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Espero que las hayan pasado bien en este momento. Gracias por toda la información. Y, bueno, la gente contenta por estas nuevas novedades. La verdad, un placer. Muchísimas gracias, chicos. Bueno. Nos vemos entonces. Hasta la próxima. Adiós. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.